de la Ghetto, de la Jeezy, el jefe, ¿sabes lo que digo? Apenas saliste del Senado del Calibas, ¿cómo te sientes? Me siento bien contento, la fanaticada, los fanáticos me apoyaron, todas mis canciones, abrí con El Difícil, después Sensación del Bloque, Tu Te Imagina y Lover, una experiencia bien buena, primera vez que canto en el Staples Center, espero que no sea la última vez, el apoyo fue grandísimo, en verdad, en verdad, gracias a Cali, gracias a Los Ángeles, la gente de México, toda esa gente de Veracrua, Jalajara, DF, que están viendo esto también, la gente de Honduras, la gente de San Salvador, la gente Olvídate, hasta la gente en Japón. Háblame un poco del álbum que sale este verano. Bueno, el segundo disco no tenemos fecha exactamente cuando va a salir, pero estamos planeando un mixtape que se llama El Jefe de la Versatilidad, 10 canciones nuevas, sale ahora para mayo, sale el disco de Jolly Randy, el momento en abril 27 ahora, y vienen muchos proyectos buenos, ¿verdad que sí? Tú estás viendo laremix.com, te lo dice De La Ghetto, De La Gizzy, All Day Home.